¿Qué es la fotografía de la fotografía? Yo no conocía el tema, o sea, cuando conocía Masic y los analemas, la solarografía, todo a la vez. He ido leyendo y tal y he empezado a verlo, ¿no? Pero, claro, esto era una cosa para mí totalmente nueva. Yo, de hecho, creo que en Mallorca debe ser la primera vez. Cuando volví, directamente vi que no era retoque digital de Photoshop, yo no sabía qué era.